Por un lado, los tres equipos de alta tecnología suponen una mejora en la atención a pacientes oncológicos. Se trata de un SPECTAC, un TAC y un acelerador Rienal, que ya están operativos y que ofrecen un diagnóstico más preciso tanto en una patología oncológica como en otras enfermedades. Se puso a finales del año pasado y permite un avance importante en lo que es el diagnóstico de muchas enfermedades. Permite hacerlo un diagnóstico funcional y a la vez un diagnóstico de una imagen nítida. Compagina dos cosas. Uno es lo que sería una gamma cámara que permite hacer un análisis funcional tanto, por ejemplo, de gente que tiene problemas isquémicos en el corazón o problemas óseos y por otro lado lo compagina con un TAC que permite también ver la morfología, las lesiones y con lo cual tenemos las dos visiones, la parte funcional con la parte orgánica. El SPECTAC combina las ventajas combinadas de una gamma cámara. Este equipo se incorpora a la unidad de medicina nuclear del Punta Europa. Por otra parte, el consejero ha visitado el acelerador lineal instalado a mediados del pasado año en la unidad de oncología radioterápica y que le ha permitido aumentar casi al doble la capacidad de respuesta y el número de tratamientos. Se ha pasado de realizar 350 tratamientos a 500 tratamientos anuales. El Punta Europa también cuenta ya con una nueva unidad de hemodiálisis hospitalaria para pacientes con problemas de riñón. El primer trimestre se pondrá en funcionamiento y se realizará hemodiálisis a aquellos pacientes que están ingresados y que tienen una insuficiencia renal aguda y por tanto hay que hacerles hemodiálisis o aquellos otros que teniendo ya un tratamiento de hemodiálisis deben ser ingresados por otras causas en el hospital y podremos hacerles la hemodiálisis aquí, lo cual evita tener que trasladarlos al hospital Puerta del Mar. Estamos hablando aproximadamente de unos 35 pacientes al mes. Con esta unidad destinada a pacientes con enfermedad renal crónica que precisen ingreso se evita que los pacientes tengan que trasladarse hasta Cádiz para someterse a la hemodiálisis.